En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Junto con la persona del Espíritu Santo está la esperanza. Porque donde está presente el Espíritu Santo, siempre hay un futuro posible, siempre renacen los sueños, siempre se nos abre algún camino. El Espíritu es como una fuerza que nos lanza hacia adelante, que no nos deja vivir solo del pasado ni permite que nos anclemos en lo que ya hemos conseguido. Él impulsa, pero hace que nosotros caminemos, no nos arrastra como a muñecos, sino que nos lleva a tomar decisiones, a usar nuestros talentos, a organizarnos, a trabajar juntos por un futuro mejor, a buscar la justicia y la solidaridad. El Espíritu construye el reino de Dios en el curso de la historia, animando a los hombres en su corazón y haciendo germinar dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva. Juan Pablo II, TMA 45 Y aunque no podamos lograr todo lo que desearíamos, sabemos que el Señor le prepara a sus amigos una felicidad que no tiene fin. Ahí donde rebosaremos de gozo en su presencia gloriosa. Apocalipsis 21, 1-5 Hacia esa ciudad celestial que no podemos ni siquiera imaginar, nos quiere llevar el Espíritu Santo y Él nos hace caminar con seguridad hacia esa feliz plenitud. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5, 5 Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén.